Muy buenas tardes, soy Traction Unset, bienvenidos a un vídeo más en el que vamos a ver un poco el futuro de Geosferon 4, este cacho reciente parche, aunque ya se está empezando a hablar de la nueva expansión de hobby 4, que la verdad yo creo que hasta cierto punto ya puede ser buena porque no es que el juego para mí sólo esté perdiendo el fuello, sino que es que encima me parece que difícilmente tiene arreglo este juego, salvo que reciba un cambio bastante grande. Hemos hablado de ello bastantes veces, pero bueno, vamos a centrarnos en esta cuestión. No se sabe nada todavía de nombre de la siguiente expansión ni mucho menos, pero sí que sabemos algunas de las características que vamos a ver en el siguiente parche, que es el 1.4 Oak, como podemos ver aquí, y dice que lo que quieren conseguir con este parche, ya tanto como la expansión, es que la inteligencia artificial sea más dura, ¿vale? En este caso vamos a hablar de la producción de licencias y nuevos cambios al mapa, ¿vale? Son bastante interesantes estos últimos. La producción de licencias, ahora hay una nueva forma de adquirir el equipamiento que necesitamos, si una nación no tiene la inteligencia necesaria para producir lo que necesitan, pueden pedir una licencia para producir equipamiento extranjero, como tanques, aeroplanos, armas, en fábricas locales, ¿vale? Históricamente, esta pasó de varias formas, habla aquí de unos famosos rifles suecos, ¿no? En el juego, una nación con buenas relaciones con una nación extranjera puede pedir una licencia para producir el equipamiento extranjero. Los tipos de equipamiento de una nación que quiere conseguir una licencia dependen de sus relaciones. Alemania, por ejemplo, seguramente no querrá dar una licencia de su último tanque o de su último avión de combate a otras naciones, naturales, pero puede que estén contentos de enviar unos Panzer II a naciones neutrales o enviables. Esto quiere decir que si es su producto más novedoso, normalmente no van a querer darlo, pero un producto más antiguo, pues a cambio de dinero o de lo que sea. En este caso parece que son fábricas civiles, pues seguramente sí que lo hagan a cambio. Aquí podéis verlo un poco lo que solicitan, las licencias activas y las disponibles, ¿no? Y el coste esperado. Es interesante. También se va a adaptar los árboles de foco a esto, y en este caso tendríamos, por ejemplo, el de adquirir aviones, ¿no? Nos diría, tenemos tal tecnología, o sea, no tenemos tal tecnología, no tenemos tal tecnología y nos pone una serie de condiciones, en este caso, que el reich alemán tenga un fighter moderno, ¿no? Y habría una competición por ver de quién la conseguimos. Es interesante, nuevos eventos, son bienvenidos, nuevas mecánicas, y además esto va a ser gratis, así que en principio bastante bien. No va a ser tan eficiente como producir diseños propios, aquí vemos en amarillo un pequeño límite que no se va a poder cubrir jamás, porque es una pequeña prevención por producir productos, perdón, la redundancia, que no han sido originados en nuestro país, ¿no? Y, bueno, dar nuestra licencia nos va a dar un bonus de investigación para desbloquearla, ¿vale? Si estamos utilizando un equipamiento de otro, pues tendremos un bonus de investigación a la hora de querer investigar ese equipamiento, ¿no? Y esa característica sí que va a ser de pago, y va a ser del próximo DLC que está por anunciar, que yo le daría varias semanas todavía, o sea, no nos motivaremos mucho. Y aquí vemos los cambios del mapa, que en general no son especialmente importantes, en este caso aquí podemos ver que se ha añadido una especie de rocas más prominentes, ¿no? Pero estos no son especialmente interesantes, son simplemente cambios que en cualquier caso ralentizarán más a nuestras tropas a la hora de avanzar de casilla a casilla. Pero lo interesante viene aquí, que es que se van a añadir por fin, casi un año después del lanzamiento del juego, las zonas por las que no se puede pasar. Que muchos quizá vean esto como un retroceso, pero sinceramente todos los que hayáis luchado en África veréis el coñazo, perdonad la expresión, que es avanzar en el territorio. De hecho, los que sigáis la serie de la Primera Guerra Mundial lo habréis visto, que nos ha costado Dios y ayuda tomar el continente africano. Pues bien, se van a añadir zonas inaccesibles, wasteland, que se llaman, aquí podéis ver una panorámica más grande de África, todo lo que sería el Sáhara, es impasable, como podéis ver aquí. Y creo que por China había también, aquí vemos en Oriente Medio, creo, Kabul, el paso de Kyber, en Afganistán dice... Bueno, aquí lo podéis ver un poco. Y creo que había, aquí está, por el Raj, entre el Raj y el Tíbet, esas montañas que son súper altas que no tenían mucho sentido que se superasen. Hubo un teaser de esto y se veía venir. Pero la verdad que es un cambio que yo le doy la bienvenida, no es que sea la gran cosa, tampoco nos vamos a engañar, pero lo veo bastante bien. O sea, es algo que yo quería que hicieran, que muchos ya digo, verán, esto como un paso atrás. Yo supongo que funcionan como en el Europa con el Series 4, que una vez tienes el alrededor, por así decirlo, de un wasteland conquistado, pasar a ser tu territorio, es pasar a colorearse, ¿no?, como tu país. Por lo que no quedará feo del todo tampoco, así que yo qué sé. Y bueno, el tema de las licencias, pues, ¿por qué no? Entonces, ¿de qué va a tratar el... el DLC? ¿de qué creo que va a tratar? Me va a lanzar el triple, pero yo creo que se va a enfocar en la industria. De algún modo u otro, yo creo que es un poco lo que nos da a entender estas mejoras. Aunque tampoco se ven muchos cambios así a primera vista, pero tampoco es que hayan enseñado mucho la interfaz. Entonces yo creo, creo y quiero que sea un DLC que valga por a todas las naciones y que mejore de algún modo el sistema industrial y si tocase un poco el comercio sería maravilloso, porque lo de ahora es bastante insultante, la verdad, como es. Pero bueno, no vamos a hacer una crítica, así que no, iremos viendo de qué van estos diarios de desarrollo, les vamos a ir comentando. Decidme qué opináis, qué esperéis vosotros de este futuro DLC, que va a ser ya el próximo añadido que tengamos en un juego de Paradox y que solamente salga antes que el Steel Division. Bueno, quizás eso sería ya jugársela, pero yo creo que en mayo lo vamos a tener seguro de algún modo u otro. Así que nada, a ver qué pensáis vosotros. Decidmelo, comentádmelo un poquito aquí en la caja en los comentarios y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.